entonces vos te le puedes pegar a ellas dos mira si vos sos apagada si vos no tienes que hablar y ellas dos andan juntas o con la carmen que se le ha unido ahorita pegateles a ella y cualquier cosita que ellos hayan andan haciendo afuera venimos y te unís al ambiente de ella y el papacito rico explícame eso para ti acá cuando cuando voy estaba aquí todo choco todo desgraciado venía sin bañarte sin lavarte la boca venía con una calzoneta rechuca como que tenía un mes de no cambiártela y me dijo la carmen y la jenny que te habían dicho que te iban a bañar ella para hacerte el favor y dicen que la maná está a comer de la m a dos mujeres el escuadrón para quien para quien ha habido no y henry ahora me parece a usted era para él ya le dio una y a Janet mire que bonita para disimular ay que bonita un regalo atrasado para que sea completito dame un café con abuela que lindo dígale gracias un montón de veces yo no soy como ustedes que nadie me dijo gracias ayer por la invitación a qué hora a qué hora a qué hora a mí no me invitó a mí no me invitó a mí me dijo que no me invitó es cierto para esta bicha no encontré ninguna razón por qué invitarla todos tenían una razón por qué invitarla ella no aquella por qué por bonita no no se queda sin nada no a vos por una razón cuál era tuya esta por ser mi sobrina por caerse de la cama a vos por la caída de la cuadria ella por ser mi peluquera a que ella por ir a la primera vez la Heidi porque se fue valiente y se fue a meter allá aquel porque era el conductor este ella porque porque no tenía pisto la Andrea no fue a la Nayeli por por la pata quebrada ajá el diablo por haber sido el único que ahorró conmigo pidiendo agua pidiendo un montón de jugo este y a esta bicha no encontré ni una razón por la cual invitarla no hay no es que estoy hablando de algo ah la Bessy la Bessy por haberse ganado el maratón y a esta bicha no encontré ah al Pop por ser mi hijo al Ebre Kiko por ser mi hijo a Yancy por ser la mujer más bonita y y vos vos te hubieras quedado de vino también Julio Julio por ser el conductor que nos andaba pero a esta bicha no encontré ni una razón ah no es que tiene que ser algo que haya sobresalido pues algo que hubiera hecho y hasta ahorita no has hecho nada mamá lo siento mucho por participativo no 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 hay no hay razón de verdad no de verdad de verdad es que de verdad no es que estoy hablando algo que que pesara imagínese que de las que andaban en la cuadra y aquella se cayó aquella se fue a meter y esta no hizo ni siquiera nada ese día la Andrea no tampoco nada pero no fue de todas maneras hasta mi mamá me hubiera invitado a la Inmari si le hubiera ganado porque no quiso ir vaya ajá vaya estamos con vos espere espere estamos con vos viniste todo sucio todo descuidado desvelado enojado amargado ah cuando le hace así es porque está y el diablo fue el primero que te dijo hey mira anda cambiate anda bañate venías todo chusco en las patas mira la gran diferencia como venís ahora le vamos a poner los zapatitos hoy si se lo merece hoy si se lo merece la sandalia entonces yo soy testigo que el diablo te empezó a decir anda bañate para que te laven la ropa para que te veas bien y todo y el diablo si le ayuda a vestirse también el choco yo también le regalo yo a quitarse el pelo ajá y Paterno lo llevó a quitarse el pelo pero como es huevón así como se acuesta a dormir así viene el siguiente ajá el niño de quien se pasó de listo a conmigo yo al día de la muerte me regaló una camisita una pumita negra y me la dan ese y dije yo no me queda aquí porque no la lipe se la traje o donde se la pone si no y no también también Roger le mandó un montón de ropa pues para trabajar utiliza porque quiere yo eso le dije fíjate ahora que venía así todo choco le dije yo mira lipe es cierto que tal vez vamos a ir a hacer algo de trabajo pero también vamos a grabar no puedes andar así exacto la camisa no mucho pero lo demás está bien o sea la camisa al final está bien no 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 tampoco tiene que ser esa que anda esa que anda la bicha esta le queda bien o la que anda la heidi la que anda la heidi le queda bien ajá esa pues si entonces lipe empezaron a decir que te fueras a cambiar luego yo me metí a bañar y se quedó la carmen y la jennifer y vos también vaya que le dijo que pasó no 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 lo que si lo voy a bañarse y la garra de la mano y se me empiezan a jalar la carmen y me dijo y lo llevamos para allá y me hizo vamos a valer para que vean que les dijo que les dijo que les dijo se vale se vale así les dijo y va a la edad de habitaba el dale y yo siempre que llevo así noche y no y va a otra paja dale porque no te la creo otra más que tengas otra más que tengas eso sí es cierto eso sí te la creo para que más que paja que otra parte va a decir o sea me estás tratando de querer disinuar que vos te bañas en la noche mira mira lipe mira lipe mira lipe es paja de que vos te bañas en la noche porque los pies los traes como te bajas en el día anterior o sea los traes negros curtidos porque vos ni siquiera los pies te lavas mira la diferencia como andas ahorita que si te fuiste a bañar bien así que más compara lipe vaya entonces vaya pero está bien lo que era tapar aquí pero no poder pero la hora de bañarse en la mañana ahí a la par de tu casa pasa una sequía bien bonita con mucha agua o sea si no tienes agua en el agua de que cae agua potable que te mandó a poner la amiga aquella entonces te puedes ir a bañar ahí y si no te vas a tratar la presa ya no te puedes ir a bañar si no está el río que también te quedas cerca vaya a también aquí hay baños a cabal lo que le digo a lipe o sea le digo yo elegí una ropa le digo la de trabajo y elegir pero vaya ahorita vamos a lo que vamos como te pones a decirle a dos mujeres así sí porque el niño no estará en el teléfono no cabal a un café y la mexicana que estaba de granada y maíz este mejor le me puse a ayudarle pues que no me iba a quedar tiempo de bañarme porque estaba ahí ayudando jajajaja había quedado el tiempo y estuvo ahí sin hacer nada todo el tiempo vaya pero no te estoy preguntando por qué le decías así a dos damas a dos mujeres porque la manda a comer miércoles hija de puchica por qué mire y ahí no sólo la ofende a uno sino que le ofende a la mamá de una porque por la palabra pues como siempre esta es la ropa que me puse en la calle porque como no terminamos allá y hago nada que te estoy diciendo que por qué él te pone a pelear con dos mujeres y acá si las agrediste y les decís que vayan a comer miércoles hija de la patricia que por qué por qué tenés el valor de hacer eso con dos mujeres por qué tenés el valor de hacer eso con dos mujeres porque como siempre me enoja todavía yo a bañarme y yo siempre me vengo a bañar en este baño a dónde te fuiste a bañar ahorita aquí te bañaste seguro y a bañarte iba ya y entonces por qué no le dijiste a las bichas vamos pues me ayudan ustedes me enjabonas no hubiera querido que dos chicas te estuvieran lavando todo va que ustedes estaban dispuestas a lavarle todo va y en lugar de eso le decís las mandas a comer miércoles lipe vos sos un caballero así que ni modo te la ganaste papá te la ganaste a la una a las dos y a las tres no seas así con las mujeres lipe vos sos un caballero papá no tenés que ponerte a pelear con mujeres sí pero no caballero caballero cómo te vas a poner a pelear con mujeres y manate en la calle cómo ha sido vos y más cuando andaba bien tocado papá no me la quieren más sí cómo te van a quedar así las mujeres y a las dos chavas a las dos de él para más fregar